Lourdes Marchese, así arrancamos. Esto es más verdad. ¿Cómo te va, Lourdes? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a arrancar con el editorial de cada día. Y planteando un poco esta situación. Hay un sector de la política argentina que ayer se agarró la cabeza. No era 20 y la inflación fue 13-2. Es mucho, claro. Un montón. Es una catástrofe la Argentina, sí, claro. Hay gente que se muere de hambre, un montón. Más que antes, sí, más que antes, es cierto. Hay inseguridad, también. Más que antes, sí, también. Mañana vamos a estar peor que hoy, sí, también. Y es muy probable, es muy probable. Ahora, muchas de las proyecciones y pronósticos catastróficos que se habían hecho en noviembre, diciembre, antes de que asumiese este hombre, hasta ahora no se cumplió ninguno. Dólar a 2.500 pesos, otro dijo el dólar a 9.000, el transporte a no sé cuánto. O que no llegaba a marzo. Ninguno de esos pronósticos se cumplieron. Los números de la economía hoy son complicadísimos, pero muestran, sobre todo, si la desaceleración en la suba de precios, un horizonte al final del túnel. ¿Dónde está el final del túnel? Solo Dios lo sabe. Yo no lo sé. Se lo pregunté al presidente de la nación. ¿Cuándo es? ¿Cuándo van a comenzar a bajar los precios? ¿Sí? El tiempo del creador. Yo no lo sé, me dijo Milen. Se lo pregunté a Dorni. Yo tampoco lo sé. Y acá quiero detenerme un minuto. Es la primera vez que escucho a un gobierno que dice que no sé. Y es válido. Es válido porque los seres humanos no siempre están dotados de certezas. Pero todos los gobiernos que vinieron hasta acá se las sabían todas. Uy, tenía certezas para todo el mundo. Eso sí, dejaron la mitad de los argentinos en la pobreza. El gobierno ha recibido algunos informes y ha observado las conductas de algunos dirigentes de la oposición que tienen que ver con esto. Están esperando que la credibilidad de Millen baje. Las últimas mediciones, la encuesta, por ejemplo, de Facundo Nehamkins, una de las últimas que se dio a conocer, da que la credibilidad de Javier Millen es del 57%. Otras hablan del 50%. Pero la inmensa mayoría muestra que la mitad o más de la mitad de la población aprueba la gestión de este hombre. Es decir, el nivel de aprobación, pese a este ajuste brutal, feroz, de Motosierra y de Licuadora también, es aceptado por al menos la mitad de la población. ¿Hay un plan destituyente? Sí. Escuchen a Grabois. Yo no quiero que a este proyecto político del de Millen le vaya bien. Quiero que le vaya muy mal. Quiero que fracase. Quiero que se hunda. A mí no me importa que mañana malinterpreten las palabras y hablen de golpismo o de esas pelotuses. Los golpes de Estado siempre lo hicieron los gorilas, así que que no vengan a rojar las pelotas con eso. Bien, Grabois llama desesperadamente a la Casa Rosada para pedir un poco de paz, una tregua. Esto también es un dato. En el gobierno creen, ¿sí? Y por eso ayer la oficina de prensa del presidente de la Nación, cuando informa la baja de la inflación, nombra a una persona. Sergio Tomás Massa. En el gobierno creen que Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lustó, Emilio Monzó, Nicolás Mazot, entre otros, urden un plan destituyente para correr de la presidencia de la Nación a Javier Milei. Vuelvo. En el gobierno creen, y mucha gente en la política está absolutamente convencido también de esto, que Sergio Tomás Massa, Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lustó, Emilio Monzó y Nicolás Mazot forman parte de un plan o urden un plan con diferentes aristas o posibilidad de camino para sacar a Milei del poder. Para ponerlo en marcha, decididamente esperan que la credibilidad de este hombre baje. En los últimos días, a contrario de las intenciones de este sector minoritario y con poca representación política, ha crecido. Acá hay un gran tema y un gran interrogante. Si a la economía le va bien, a este modelo de hacer política que clarea, nuevo, distinto, novedoso, rupturista, polémico, controvertido, habrá de irle bien. O al revés, si a este modelo político le va bien, a la economía le irá bien también. Y si a este loco, che, pero Milei está loco, y si al loco le va bien, che, y si al loco le va bien, y a todo lo demás que acabo de nombrar le va a ir mal. Porque probablemente la ciudadanía elija no retroceder. Algo que le planteaba a las chicas hace un ratito nada más. Observo un consenso importante en la sociedad de que los que gobernaron hasta ahora no tienen que gobernar más. O esa lógica, no hablo de nombres propios, sino ese modelo político. No noto todavía el consenso unánime de si este hombre es el mejor de todos. Pero sí de que los que estaban antes no tienen que volver a gobernar la Argentina. Hay gente tan nerviosa y que ayer se agarró la cabeza cuando bajó la inflación. ¿Sí? Que hoy, por ejemplo, hicieron arder los teléfonos de algunos radicales para que dieran quórum, para tratar de tratar la reforma jubilatoria, aun cuando sabían que no estaban los votos. Pero querían darle un mensaje a Milei y a Martín Menem. Porque hay un sector también de esa política enquilosada, vetusta, en blanco y negro. Que no soportan, que no entienden que gente nueva ocupan los cargos que ellos tanto querían ocupar. Por eso hoy, entre otras cuestiones, no considero un quórum. Es muchas de estas personas, muchas de estas personas sabían que la reforma jubilatoria no se iba a tratar. Porque iba sobre tablas. Es decir, no pasó por comisión. Si iba sobre tablas se necesita una mayoría agravada. Las dos terceras partes de los miembros presentes. Ni locos están esos votos. Si ni siquiera estaba el quórum. Ahí está Mazot, por ejemplo. El gobierno cree eso, no Trebuch. El gobierno cree eso. Va, Trebuch también cree que hay un plan destituyente. Noten otra cosa muy interesante. Pichetto no controla ni a los propios porque su bloque también se partió. Él convocó a la sesión y hasta las personas que firmaron para convocar a la sesión no fueron. Porque algunos gobernadores como Martín Yarchora de Córdoba levantó el teléfono y dijo, che, che, ¿qué hacen? No vayan que no queremos tener más lío. Es decir, la sesión se cayó. La sesión era un mensaje político contra mi ley. No para resolver el tema de los jubilados. Porque los jubilados están muy mal, entre otras cosas, porque Cristina Fernández de Kirchner vetó el 82% móvil o porque Miguel Ángel Pichetto se opuso y votó en contra del 82% móvil cuando era senador. Y entre otras cuestiones también, porque hay una sola persona en Argentina que gana más de 14 millones de pesos de jubilación y es Cristina Fernández de Kirchner. Esa es la persona, ese es el kirchnerismo al cual fue a buscar Miguel Ángel Pichetto para la sesión de hoy y algunos radicales también como Facundo Manes. ¿Qué hace Manes con el kirchnerismo? Bueno, se lo iba a preguntar en alguna oportunidad si puedo entrevistarlo porque tengo un máximo respeto por su trayectoria, pero no entiendo qué hace abrazando al kirchnerismo. ¿Ustedes creen que el kirchnerismo que gobernó hasta el 10 de diciembre quiere resolver ahora el problema de los jubilados cuando hasta el 10 de diciembre no hizo absolutamente nada para resolverlo? Perdón, hizo todo a favor para hundirlos. El kirchnerismo se fue con la jubilación en dólares más bajas de la historia y ustedes creen que ahora en una sesión iban a resolver ese tema o básicamente lo que quieren es que a este hombre le vaya mal. Yo quiero inclinarme por este segundo escenario. Con esto quiero cerrar. Para que este plan se ponga en marcha básicamente este hombre tiene que perder credibilidad y a la economía y a la economía tiene que ir mal. Todo lo contrario es lo que está pasando hasta ahora. Con esta idea quiero cerrar que me dijo mi amigo Lisandro Bergante el otro día que es un especialista en narrativas públicas. no sé si lo dije acá o en la radio la política y muchos de mis colegas infinitamente mejores que yo va muy rápido porque la política muy dinámica volcánica lo que pasa ahora deja de suceder en un ratito nada más y cambia. Es decir gran parte de la política los comunicadores los analistas viajan a esa velocidad a esa vorágine viajan a 120 kilómetros por hora y cuando vos vas tan rápido Pichetto cuando vos vas tan rápido Maza cuando vos vas tan rápido te perdés el paisaje bajen la velocidad transiten a 4 o 5 kilómetros por hora ¿sabés por qué? no solamente para ir mirando el paisaje sino para ir escuchando a la gente qué es lo que dice qué es lo que piensa y qué es lo que siente porque por ir tan rápido por querer que se la sabían todas por querer que su mando dirigente de la política como hizo Larreta iban a sumar votos y todo lo contrario su mando político restaron por ir tan rápido y abrazar esas lógicas anquilosadas ¿saben qué? no vieron venir este fenómeno el fenómeno de Javier Milei fenómeno ¿sí? como situación rupturista en la política esto se llama más verdad y estamos pisando ya a las cuatro las cuatro y media las cuatro y media de la tarde bueno muy bien ¿qué me dijiste vos? Lourdes vamos te voy a contar en un ratito nada más una nueva póliza que encontró el Ministerio de Capital Humano sí ¿de qué estamos hablando? del escándalo de Nación Seguros que involucra nada más ni nada menos que al expresidente de la Nación Argentina Alberto Fernández ahí estás viendo la póliza ¿sabés a favor de quién es esta póliza que es del Instituto Nacional del Teatro? a ver es una bomba esto mira si bajamos un poco la póliza ahí se ve mira nombre del productor Castelo Mercury S.A. es una póliza que presenta el Ministerio de Capital Humano en el marco de la denuncia porque haciendo la auditoría recordemos que el Instituto Nacional del Teatro es un ente descentralizado del Ministerio de Capital Humano y en el marco de esas auditorías que viene desarrollando Capital Humano se encontró con esta póliza que estaba ahí ahora me da más detalles una bomba pero ¿quién es? Castelo Mercury sí pero me lo vas a contar en un minuto nada más dale o me lo querés decir ahora ¿está vinculado con quién? con Alberto ¿con Alberto Fernández? claro ahora me vas a dar más detalles una bomba lo que acaba de contar Lourdes Marchese me voy a ir a campana acá está mi amigo Jean Libares porque por el temporal se voló el techo de una escuela y seguramente está el gobernador Axel Kicillof ahí en el lugar de los hechos Libares ¿cómo le va? bienvenido buenas tardes no está Axel Kicillof aquí en Belgrano al 500 no está no está porque estás viendo un domicilio estás viendo a vecinos que están ayudando ahora voy a tratar de contactar a Alejandra esta casa es la principal afectada de seis casas una al lado de la otra por la voladura de un techo de la escuela que está acá enfrente que ahora te va a mostrar Fabio escuela técnica número 2 de Campana se voló el techo literal una estructura voló Esteban de la vereda de enfrente hacia aquí y afectó a seis casas hace minutos nada más una grúa que estuvo trabajando durante cuatro a cinco horas desde que llegamos cerca de las diez y media de la mañana logró sacar la estructura pero yo me quedo con esta imagen creo que es una de las imágenes del día en la Argentina sin duda Alejandra ahora vamos a tratar de llamarla Esteban Alejandra era la dueña de esta casa ¿por qué te digo que era la dueña? porque esto ya no existe más Esteban vos fijate que quedó a cielo abierto la estructura tiene peligro de derrumbe los vecinos están como pueden dándole una mano destrozando el techo para que el terreno quede pelado hay gente del municipio que está trabajando desde muy temprano también yo creo que esto es impactante ahora voy a tratar de buscarla de nuevo Alejandra porque ahora está adentro con más familiares y vecinos lo que es perder todo Esteban esta familia perdió todo la casa quedó totalmente destruida nosotros estuvimos trabajando más temprano desde adentro afectó no solo como ves que no es más techo sino que tiró las paredes de adentro una casa que tenía dos dormitorios un baño una cocina comedor que era el fruto del esfuerzo de mucha gente y mirá que al lado lo mismo al lado también estuvimos trabajando en la casa de Andrés por dentro toda la cuadra no tiene luz por supuesto Esteban y muchos lo que están haciendo es tratar de tapar las tejas con unas bolsas para que porque hace un ratito te comento ahora estamos al aire pero si lluvia hace unos momentos esto bueno sabés lo que era Esteban la pérdida te diría que es prácticamente total para todas estas casas reitero esto es la zona de Campana un poquito alejada del centro una zona de desastre lamentablemente y creo que esta imagen que te dábamos recién es la más elocuente voy a acercarme a ver si lo puedo molestar a Andrés que es el vecino de Alejandra quiero hablar con Andrés perdóname ya un minuto un minutito ahí hablo con Andrés ya voy a hablar con Mercedes Nisi que es una protagonista del día que la adoramos ya voy a hablar con Mercedes Nisi que nos está esperando en el otro en el otro en el otro móvil ah que facha metió el Ibares disculpenme no lo había observado bien estamos la lluvia claro el inspector un poroto al lado suyo bueno vamos a ver la moda la moda trench bueno mirá mientras Fabio te muestra el trabajo de los vecinos yo le voy a pedir a Andrés que se coloque los auriculares ahora te voy a saludar Esteban Trebuch vamos a dialogar con el vecino Alex